Celebramos hoy el primer Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea bajo presidencia portuguesa en este primer semestre del año 2021. Dos temas fundamentales van a atravesar toda la presidencia portuguesa. De un lado, la finalización de los tres reglamentos de la política agrícola común y su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Esta será una tarea fundamental en agricultura. Y una segunda lo será, sin duda, la finalización de la negociación de las tax y las cuotas con el Reino Unido de los stocks compartidos. Ambos temas figuran en el orden del día de la reunión que celebramos hoy y quisiera evocarlos brevemente. Empezando por Pesca. Efectivamente, el Brexit concluyó con una negociación y un acuerdo sobre el conjunto de los aspectos de la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido. En materia de pesca y en los stocks compartidos se fijaron unas cifras provisionales de un 25% de capturas en este primer trimestre, así como una suma superior en otras especies y caladeros que resultan de más significación temporal en la primera parte del año. Pero ahora tiene lugar la negociación exactamente con el Reino Unido para fijar las definitivas de este año. Yo creo que el resultado ha sido un resultado muy razonable, muy positivo para los intereses de España. Pero ahora tenemos que concluirlo y por eso le vamos a pedir a la Comisión que utilice todos los argumentos de su lado para defender firmemente y con unidad, como hemos mantenido entre los países de la Unión Europea, nuestros intereses. Y desde ese punto de vista, la triple sostenibilidad, desde un punto de vista no solo ambiental, sino también económico y social de las pesquerías, debe ser un elemento fundamental de cara a la defensa de nuestros intereses en el caladero británico, que es ya un país tercero. En relación con los temas de agricultura, efectivamente en el mes de octubre concluimos los ministros y en paralelo al Parlamento Europeo una aproximación política a la finalización de la PAC. El acuerdo de Luxemburgo lo he calificado ya repetidas veces como un buen acuerdo, porque así lo pienso. Creo que nos deberíamos ir muy poco de ese acuerdo, divergir muy poco en el acuerdo final que alcancemos con el Parlamento Europeo, porque conviene sin duda a los intereses de España y a los intereses de los agricultores y ganaderos españoles, pero aún así me permitiré, aparte de recordar esto, llamar la atención sobre algunas enmiendas del Parlamento Europeo, por ejemplo, en sentido positivo, sobre la enmienda que incluye a la aceituna de mesa en los productos en que sea aceptable un almacenamiento privado. De igual modo, en relación con las medidas de mercado, para poder llevar a cabo una alerta más temprana en relación con las distorsiones de mercado que se puedan plantear, y en definitiva, para plantear frente a países terceros la necesidad no sólo de exportar productos agroalimentarios, sino también de exportar un modelo de producción con nuestros estándares, los más altos del mundo, que son los de la Unión Europea. Y asimismo, llamaré la atención, pero esto en sentido negativo, para evitar su adopción sobre algunas enmiendas que pretenden establecer, junto a los objetivos de referencia de la nueva PAC para los planes estratégicos nacionales, algunas medidas basadas, yo diría que en la antigua filosofía de la PAC, de requisitos. Por tanto, el introducir medidas en relación con objetivos y requisitos significa una doble capa de control que haría muy difícil la gestión de la política agrícola común, y por eso defenderé que el Consejo no acepte estas enmiendas del Parlamento Europeo. Y, finalmente, por hablar de los temas más sustantivos de hoy, esperábamos que hubiera estado listo el informe de la Comisión Europea en relación con el efecto cumulativo de los acuerdos comerciales que están negociándose actualmente. No ha sido así, pero, sin embargo, en este capítulo voy a evocar brevemente cuatro puntos. El primero se refiere al Brexit. Ha sido un éxito desde el punto de vista del tráfico y del comercio agroalimentario. No tenemos aranceles para exportar nuestros productos al Reino Unido. Esto para España es muy importante. Son más de 4.000 millones al año de productos agroalimentarios de euros que son exportados al Reino Unido. Pero, al mismo tiempo, tenemos que seguir muy de cerca todos los trámites aduaneros desde el punto de vista de los certificados de exportación e importación y también todo aquello que se refiere a los trámites administrativos para ver de qué modo afectan al normal tráfico, al normal relación comercial con el Reino Unido y consecuencias debemos adoptar sobre los mismos. Segundo punto, evocaré la llegada de la nueva administración Biden y el deseo de que la Comisión Europea, la petición a la Comisión Europea de que efectivamente acelere los contactos con la administración norteamericana para hacer desaparecer lo antes posible todo lo que se refiere a esos aranceles que injustamente y desde el mes de octubre del año de hace exactamente dos años graban al conjunto de los productos comunitarios que afectan al aceite de oliva, que afectan al vino, a la aceituna de mesa y otros productos muy significativos de la exportación agroalimentaria española. Pediremos a la Comisión que se negocie cuanto antes su eliminación y que si no fuera así y no fuera inmediata esa eliminación se estudien compensaciones para los productos efectivamente que están afectados. Igualmente, lo he dicho antes, no tendremos este informe de las negociaciones en curso y su efecto cumulativo pero llamaremos la atención sobre la negociación con Nueva Zelanda y Australia así como la que se lleva a cabo en la revisión del acuerdo con Chile y también con el acuerdo con Indonesia en relación con la necesidad de preservar efectivamente nuestras ofertas, las intereses de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos para que esos intereses no se vean perjudicados. Y por último, cuarta referencia que haré en este apartado, el modo de producción europeo. Exportamos productos pero reitero, debemos exportar modo de producción. La comunicación de la granja a la mesa para nuestros agricultores y ganaderos y para nuestro medio rural supone la necesidad de la aplicación de aquí al final de la década de nuevos elementos de producción que sin duda hace más complejo al tiempo que más saludable, evidentemente y más respetuoso con el medio ambiente, toda la producción agraria y ganadera. Está claro que debemos jugar en igualdad de condiciones y los productos que ingresen en el mercado comunitario que sean importados de igual modo que lo hemos hecho en el pasado con el mercado único europeo deben tener las mismas características técnicas desde el punto de vista de los estándares agroalimentarios, también desde el modo de producción en relación con el uso de fitosanitarios o de plaguicidas y lógicamente de respeto del medio ambiente. Estos serán los temas más importantes en el cual llevaré en nombre de España el mensaje y las demandas a la comisión y la llamada al consejo que he indicado con anterioridad, todo ello en concertación con las comunidades autónomas como llevamos a cabo habitualmente. Gracias. Gracias. Gracias.